Bienvenidos a mi canal soy Gamerdan y aquí estamos en un nuevo capítulo de Yo-Kai Blockbuster chicos, bienvenidos aquí a un nuevo episodio, creo que es el episodio número 21, el último capítulo, y bueno estamos aquí después de haber conseguido la carne de la trampa, vamos a continuar, niño mañana por qué hablas con el caracol, con el sargento Babas, todo parece normal, hay que hablar con el capicachis, se lesionó una misión pero salió de un cuartel, sí, y bueno después de hacer eso, de conseguir la carne, ahora vamos a ver la nueva misión, espero que sea una misión, eh, what the fuck, eh, me ha pillado un poco de imprevisto, vale, derrota, hora de entrenar, derrota, ganar, eh, esta ya la ha hecho, vale, no se me ha guardado, en serio, mola, encantad, vamos a derrotar, vale, no se por qué no me lo han dado por hecha, había conseguido las cinco carnes, no, eh, bueno, empezamos a en otro lado, pelotón, empezar a recoger la carne, eh, creo que me he confundido y me han pillado un poco los dedos, vale, eh, chicos, aunque tenía puesto, creo que, que la esta, eh, creo que tenía puesto, puesto el dinero que había ganado, los 1500, pero por qué, me he quedado, me he quedado un poco pinzado, vale, eh, no se exactamente, vamos a ver, vale, me sale esto, eh, nada, eh, en serio, encima, es que no te sale indicar los monstruos que tienen los bichos, y es que es una movida, vale, eh, no se, eh, me he quedado bastante pinzado, en todo esto, pero pinzado de verdad, eh, no se por qué, eh, what the fuck, eh, o no lo he hecho bien, o lo he hecho demasiado mal, o no lo sé, no lo sé, no lo sé, vamos para arriba, por qué no, pero... La carne vetada, maldito, no tengo ni idea chicos, un poco perdido, a ver si me aparece la carne pronto y vemos, pero en serio, los mil y pico me lo han dado, no es que no me sale la carne, es que en serio, ya me he derrotado a dos bichos de esto, es que no lo entiendo, no lo entiendo la verdad, han dado algo perdido, lo de la puerta esa por salir por salir, yo que se, vale, ya tenemos una carne, vale, guay, gracias a Guispe, vamos, derrotamos a este, y bueno, me la jodían la verdad ya, no sé, juraría que lo habíamos hecho, juraría que lo había guardado aquí en cámara, lo juraría, vale, no sé, estoy pinzado, vale, estoy pinzado y no sé si subir esto de nuevo, pero lo estoy haciendo por hacer, pero what? no sé, y si, vamos, vamos, vamos a ver, ostras 293 a quien, o quien ha sido ese del 293, vale, vale, vaya mierda, es ese de chicos, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no de nada, no de nada, no de nada, no de nada, no de nada. Vamos por aquí abajo, por aquí, por abajo, otra vez en nuestro este, vamos, 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 hasta luego, daño loco, encima tampoco estamos haciendo amigos, así que tampoco nos ayuda mucho esto, no lo sé lo que ha pasado chicos, la verdad no, es que me he quedado pisadísimo, no sé si es que no se ha guardado, y eso que lo guarda después de nuevo de hacer la misión, no es que la haya guardado con vosotros en cámara, sino después, antes de cerrar por asimularme, por si acaso no había guardado más, no había guardado de nuevo, y me he quedado yo como diciendo, qué narices ha pasado, vale, podemos pelear ahí con otro, no sé si tenemos un con suerte, pero bueno, nos vamos a salir aquí, pasamos desde Yogai, vamos directamente a por este, y a ver, ahí estamos, directamente vamos a por él, vale, vale, ya tenemos un segundo trozo de carne, vale, guay, vamos volando a por otro trozo de carne, por qué no, que anda, que no, hay veces que no he movido por aquí por baño yo, ya me la trajo, o sea, hasta donde está la casa de la buenita yo, a ver, bichos, bichos o yo que se, yo que se, y donde esta la maldita, es misterio eh, fuera coño, vaya, está tomado por vivo, pero el problema esta, ese si, no veo, no encuentro a ningún bicho, a ningún bicho chicos, porque esto no nos da carne, nos lo dan los oscuros, que ahí están, hay dos ahí arriba, y vamos a por esto, así que con un poco de suerte nos lo dan, vamos golpeando, vamos golpeando, vamos golpeando, y hasta Makorsako, bien, tenemos otro trozo de carne, bien, fantástico, fabuloso, no me lo creo ni yo, pero tenemos otro, también león, vale, guay, 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 vamos a derrotar a este también, vamos, podría golpear el golpe ese, no estaría mal, no estaría mal, no estaría mal que golpeara el 265, vale, guay, todo fácil, nos falta una, nos falta una, 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 cogemos, vale, guay, vamos, golpeamos, 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 guay, este 44, guay, 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 plástico, ausencia, vamos a buscar el otro Yomikai que nos queda, porque, porque si, porque hay que hacerlo, si no, no lo haría, vale, chicos, pero hay que comprarlo, bueno, por lo menos no nos ha salido de la puerta antes de tiempo, antes con 3 carne picada de esas nos ha salido, ahora nos ha salido solo con, ahora todavía no nos ha salido de la puerta, así, guay del paraguay, creo que vamos a ver, vamos, vamos, golpeamos, golpeamos y hasta luego, bien, ya tenemos las 5, me he recogido las 5 porciones de carne vetada, genial, bien hecho, llevamos al colegio, entonces, bueno, es otra misión completamente, oh, espera, espera, ya sé lo que ha pasado, ostras, 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 creo que me habré pinzado yo, porque en el capítulo anterior no la he llevado a los polémicos en la cama, ¿será eso?, no lo sé, no lo sé, a lo mejor me confundí en el capítulo anterior, como quería acabar relativamente el episodio rápido, porque se nos estaba yendo, puede que sea eso, pero no estoy muy bien, vamos, hay que pelear contra el oso, vale, pegamos, 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 no hay manera que arrazone esta carne nula a su sentido, no queda otra opción, darle una tunda, vale, objetivo cumplido, de acuerdo, ah, ¿qué estaba haciendo?, nos estaba desayunando alguna cosa, o sea, de las mil, no podíamos más, me habías vuelto loco, ya buscaremos culpables, y algo más ha dicho Capicaña, no me ha dado tiempo a leerlo, porque estaba mirando donde voy y donde soy, vale, pero, chicos, esta es la casa de la abuelita, vale, sé donde estoy, vale, sé donde veis, sé por donde veis, vale, que voy de Paraguay, bueno, en serio, lo siento, el fail mío del capítulo anterior, vale, es culpa mía, mea culpa, la verdad, no acaban la misión, pensaba que había acabado, pero no la acabé, chicos, a veces pasa, chicos, todos somos humanos, siempre algunos fallarán, así que, nos teletransportan a la Blast en base, que no hemos llegado al sitio donde tenemos que llegar, pero bueno, esta vez por lo menos ha sido un poquito más rápido, por eso no ha dicho victoria, ha dicho, bueno, conseguiste abandonar la misión, ostras, chicos, ahora me di cuenta, madre mía, madre mía, chicos, lo siento, lo siento, vale, fue un pedazo de fail mío, que ni leí, chicos, vale, nos dan los extras que decía yo, no nos dan extras, en el capítulo anterior, ya decía yo, guau, 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 13 premios, vale, gracias, guardamos ahora sí, pensaba que la tenía hecho y era otro, pero no sé, ¿cómo has podido caer en la trampa a su poco? ¿era el Galgantuo? ¿era para Galgantuo? Lo siento, es que he visto todo de esa carne y no he podido evitarlo. Lo siento esta vez de ayudar, estoy perdiendo vuestro trabajo. No seas tan duro contigo mismo, miau, derrotamos al Galgantuo la próxima vez, no te preocupes, miau. ¿Estás seguro? Por supuesto, miau, ya verás de lo que somos capaces, miau. Seis unos verdaderos blasters. Miau, jajaja, hasta el final, miau. Pues nada, este era el final del episodio anterior, vale. Bueno, ya habéis presumido un poco y habéis mandado a su poco a casa. Pero, ¿ni rastro del Galgantuo no os parece un inconveniente? Desde luego, a este paso nos disuelve. Espero que no, ahora que la cosa se pone interesante, debería empezar a buscar otro trabajo. No quiero separarme de vosotras. Yo tampoco, además, tenemos fan como oso Boko. Vale, no podemos decepcionar a todos los que nos cuentan con nosotros, miau. Tenemos que demostrar que somos blasters, miau. Vamos, esta vez derrotaremos al Galgantuo, miau. Estamos contigo, todos juntos. Yo también. Mira, eso por fin, estamos todos unidos. Ah, que bonito todo esto. Oídme pelotón, preparados para esto, el Galgantuo os ha aparecido en Bellon. Que por fin ha llegado las horas de solucionar esto. Vamos chicos, miau blaster. Si. Bueno chicos, ya que he tenido el inconveniente de todo. Primero vamos al gimnasio, vamos a entrenar un poquito, vale. Sé que a lo mejor me pongo a ganar de esto, pero vamos a ir a por el Galgantuo esta vez, vale. Intentamos ir a por el Galgantuo, a ver si no nos cierran la blaster. Y mola un poquito, vale. Vamos a cargar, nivel 26, vale, guay. Vamos con Jibanyan, nivel 26, vale. Vamos con Gomasan, nivel 26, vale. Y oscurio. Vamos a mirar una cosa, por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Cantonio, WTF. Vale. Digo, a lo mejor alguno de mi yo que hay puede evolucionar. A lo mejor. A ver, puede evolucionar ese, pero no me apetece evolucionar. Vale, voy a gastar mi dinero. Prefiero gastármelo en estos. Y después subirles de nivel, que no subir al otro, vale. ¡Nike, me pare! Si, gracias. Lo que si que vamos a hacer, un momento. Miembro de misión, vale. Quiero entrar, a ver. Equipar técnicas. Esto es lo que me he fijado, vale. Ataca potente. Cambiar. X. Cambiar y. Vale. Evasión. A ver. Mover. A ver. Fuego. Carga. Ataque. Que se supone que deberíamos tener ataque. Vale. Se supone que teníamos ataque. Evasión. Ataque cargado. Fuego. Porque nos apreció llamarado o algo así. Y. Y. Bueno. Era por echarles un vistazo mayormente. Vale. Pero bueno. Seguimos así. Vale. Pero guay. Vamos a continuar un poco. Vamos a ver. Si podemos concluirlo. Vamos a intentarlo ya. Porque. Ha sido un fail de episodio este. Y el anterior. Vale. Sobre todo el anterior. Que no me da ni cuenta. Pero. Ostras. Vamos. Vamos a hacer esta misión antes. De Galgantú. Galgantú la dejamos. Ve a patrullar la ciudad. Con nuestro hueco. Entrenar un duro con blaster. Vale. Guay. Pues eso. Vamos a entrenar. En vez de ir a por Galgantú. Entrenamos. Y en el siguiente episodio. Vamos a por Galgantú. Que va a ser más complicado. Y vas a tardar más. Este creo que tardaré menos. Así que. Al blaster móvil. Chicos. Un blaster. Un blaster. Que hay que hacer. Para esta misión. Osobaco. Es vuestro capitán. Bueno. Pelotor. Entrenadlo bien. Conmigo. En mando Bellana. Estar a salvo. Bueno. Eso ya veremos. Eso ya veremos. Ya veremos. Ya veremos. ¿No? Pero bueno. Vamos. Todos detrás de mí. Miau. Soy el capitán de este equipo. No Wister. Que es solo el. Shoffer. Chicos. Vamos por aquí. Tiri. Tiri. Y peleamos un poquito. No me da. No me da. Y cogemos un poco de experiencia. Rincar. Rincar. Y lo que se da. No se quita. Vamos por aquí. Vale. 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 Y pillamos a esta. Pam pam pam. Muy bien. Guay. Tres. Cuatro. Vamos por arriba. Que hay experiencia gratis. Sé que estoy cogiendo demasiado. Bueno. No estoy cogiendo demasiado. Espero que puedan digivolucionar mis. Mis yokai. Vale. No digivolucionar. Es revolucionar. Pero bueno. Digivolucionar. Evolucionar. Me habéis entendido chicos. Me habéis entendido. Porque no se diga que no. Si no me entendéis. Pero bueno. Es que si que es un maldito lío. Vale. Esto del digivolucion. O la evolución. Hay algunos que se cabrearán. Otros que no. Pero yo soy así. De listo. Vale. Y bueno. Por aquí no hay más yokai. Yo estoy cogiendo experiencia. Vengo a pagar la excelencia. Pero no hay nada por los yokai. Vale. Pero el yokai. Es que narices. Tío. No sale ni uno. Sale uno a tomar por saco. Y hay otro por aquí a tomar por saco. Espero que se caigan. Vale. Golpeamos. 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 Bien. Ostras. Este ha dado bastante experiencia. Vale. Vamos por aquí. Y vamos por este. Vale. Guay. Fantástico. Fabuloso. Vale. Bien. Y guay. Siete. Falta uno. Y voy a coger a este. Espero que no salga ninguna misión rara. Espero. Que hace. Que hace. Que hace. Que hace. Que hace. No está mal. Vaco. Pero. Se acabó la fiesta. Que. Esa voz. No puede ser. El terror de Bellon. Los salvatadores. Ningún adulto. Los pueden gobernar. Eh. Me parece que nos vamos a divertir un rato. Los pardillos. Los pardillos. Los pardillos. Y llorando a casa. Si queréis. No. Gracias. Esta vez. No me voy a casa. Sin cumplir la misión. Bajarles. Los humos. Imagino que ha dicho. No me ha dado tiempo a leerlo. Vale. Pero el problema es que. Entonces nadie te está. Los encuentro. Chicos. Yo. Yo. Y yo. Mis cosas. Vale. No sé dónde están todavía. Vamos a mirar una cosa. Por favor. Vale. Ya sé dónde tengo que ir. Chicos. Vale. Lo siento. Tenía que hacer eso. Porque es que. Ya decía yo. Digo. Joder. Que mal se ve el mapa. Que digo. Es que voy a ir. A ciegas. Voy a ir a ciegas. Chicos. Toma. Vale. El animal a tope. Vale. Cogemos esto. Que son. Esencias. Esquirlas. Que al cien por cien. No las he llevado. Pero. Bueno. Algo las hemos utilizado. Chicos. Pero bueno. Por aquí. Ostras. Están en casa de la abuelita. Vamos allá. Voy con el ratón. Ya directamente. Y. Dormeamos. Y. A tomar por saco. Ibañal lo has hecho genial. Oh. Me han manchido. Mi venganza será terrible. Me las pagaréis. Jajajajajaja. Y. Que más. En serio. Ahora. Donde vamos. Ah. Vale. Ahí hay dos más. Vale. Hay dos más. Allí arriba. Vale. 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 Dos de cuatro. Pensaba que eran solo esos. Chicos. Que cabeza tengo. Que cabeza tengo. Cuatro. No tengo miedo de vosotros. Os enseñaré como... Asustar de verdad a la gente. Lena hasta luego. Por qué os enfadáis? Qué infantiles sois? O su. Detened vuestras travesuras ahora mismo, ¿me oís? Lo hemos detenido, buen trabajo. Sé que a partir de ahora se comportarán. ¡Aparecida la puerta! Otraday, estados a derrotar. ¿Qué? Se han reunido en la patria del colegio. Vale, 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 bien. Hemos conseguido otro. Una nueva medalla, ¿vale? Se han reunido en el colegio, WTF? Menudo lío me están montando estos tíos. En serio, ¿eh? Menudo lío. Vale, el colegio, ahí. Vamos contra este, vale, vamos, vamos. Vale, guay. Pongamos experiencia rica, gratis. No, hay otra, vale. Vamos al colegio. Vamos para el colegio, chicos. Habrá que pelear contra ellos. Vamos, 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 golpeamos, 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 golpeamos. Pongamos experiencia, golpeamos. Esto mola. ¡Vamos! 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 ¡Sin cara! ¡Te vas a quedar sin cara! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste más malo! Misión cumplida, ¿vale? Perdimos, pero también ha sido muy divertido. ¡Ja, ja, ja! Las adultas normalmente se enfadan de nosotros. Si soy yokais, ¿cómo se os van a enfadar? ¡Pero habéis jugado con nosotros hasta el fin del juego! ¡Capitán Osuboko! ¡De ahora en adelante estamos contigo! ¡Ahora tengo mi propio equipo! ¡Me voy a poner a color colorado y todo! A partir de ahora, se lo asegura de Bayon de Benderick. Eso parece, Osuboko. Pero bueno, ¡no olvides con quién estás hablando! ¡Soy el Capitán Yokai! ¡Meow Blaster! ¡Soy Yibayan, el Meow Blaster oficial! Así que, ¡vamos! ¡Y volvemos a la Blaster Base, chicos! Ya era hora de volver a la Blaster Base, chicos. ¡Sin día largo! ¡Meow! ¡Estoy cansado! ¡Tengo que descansar! ¡Vamos a ver lo que nos cuentan o lo que nos dicen, chicos. ¡Victory! 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 ¡Vamos a ver qué yukai maldito es! Bueno, a ver, sí que lo he visto hoy a jugar, yo creo que con el de los yukai que hemos jugado. Pero no tengo ni idea. Vamos a, antes de nada, a la tienda. Vamos a la gimnasio. Allí. Debería estar yukai maldito. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a subir de nivel a oscurio. Vale. Subimos. Y le subimos ya al 27 ya de pase. ¿Por qué no? Vamos a subir a Komasan. ¡Ostras! ¿What? ¡Ah! Vamos a necesitar entrenar más a menudo. Porque si no, no podemos hacer nada. Pero bueno. No hay quien me pare. Bueno, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. Siento por haber sido tan fake. No sé si tan fake como en el episodio pasado o fake como este episodio. Pero bueno. Ha sido fallo mío. Creía que tenía una misión hecha y no la tenía hecha. No leí, ¿vale? Y no me he dado cuenta hasta no haber vuelto a jugar. Pero bueno. Me ha servido de entrenamiento. Dentro de lo malo hay que mirar siempre lo bueno, ¿vale? Así que no me queda mucho más que decir. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, like, comentarios, suscribiros si no os gustáis, convertiros en brothers, en system y... ¿Qué decir más? Que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor. Adiós.